La estimación de producción de trigo de la cosecha 2021-2022 creció hasta 20,7 millones de toneladas tras las recientes lluvias que llegaron en el momento justo en medio del periodo crítico de la franja central agrícola argentina. El clima ha privilegiado a la provincia de Buenos Aires, que se perfila para superar un rinde de 37 quintales por hectárea. En Córdoba el trigo pasa por un escenario mucho mejor que el del año pasado, estimándose ahora una media provincial de 30 quintales por hectárea. En Santa Fe obtendría de esta forma 10 quintales más que el año pasado.